Un oficio en vías de extinción, que representa el talento y la herencia de muchas familias costarricenses. El zapato representa lo que nosotros somos, y también el tipo de zapato que uno usa. Zapatería artesanal. Usted ve como los zapatos no son de un solo color, tienen diferentes colores en el mismo zapato y forman parte del arte. El domingo 10 de mayo a las 10 y 30 de la mañana, y el 14 a las 10 y 30 de la noche. Te invita la Dirección de Cultura del Ministerio de Cultura y Juventud. Aquí en 13, Costa Rica Televisión.